Bueno, después de este comentario con Enquita, volvemos Carpio al fútbol que esta noche se juega a un Barça Estoy aprendiendo muchísimo. Volvemos Carpio a los demás. ¿Cómo está Barcelona? Vaya la caña que te ha dado David Sánchez, el amigo Carpio, cuando no has estado diciendo que te cagaste que querías que te eliminara el Nápoles que a ver qué dices ahora, que el Barça Que decías que había cero oportunidades de llegar a la final Pero hombre, Cecil y yo reconozco que lo dice y lo decía con fundamento Yo soy optimista hoy, pero no lo tengo claro. O sea, si al final pasa el PSG, mañana no diré menudo sorpresón No descarto ningún escenario, pero entiendo que el resultado es espectacular para de donde venía el Barcelona que juegas en casa y que una vez por lo menos has demostrado que se le puede frenar al Paris Saint Germain Yo sigo pensando que es imposible ganar la Champions porque primero hay que ganar al semifinalista que lo veo muy complicado sea quien sea sobre todo si es el Atlético de Madrid y en una hipotética final ante el City porque no contemplo la posibilidad de que haya un Clásico en la final, también me parecería imposible. Dicho lo cual Te da miedo esa posibilidad Es que no la contemplo No le doy ni una opción a Madrid. De hecho yo lo doy por eliminado, yo por lo menos Ninguna opción al Madrid mañana No aprendes, David. Me encanta Me encanta Ninguna opción al Madrid Ninguna ¿Quién lo dice? Y lo dice David Yo no le voy a hacer caso, evidentemente Está clarísimo, ¿no? Yo entiendo que lo diga Yo si le doy opciones Por ejemplo, yo el Barça me parece que está clasificado A mí me parece que está clasificado ¿En serio? Sí, total y absolutamente los dos El Barça y el Atleti Lo dije ayer, lo repito hoy Para mí no creo que haya Es que no hay opción para ninguno de los dos Ninguna opción Yo no descarto triple eliminación Lo mismo que acaba de decir David Lo has dicho tú, ¿eh? De la otra eliminatoria Ninguna opción para el PSG Bueno, creo que el PSG Gane en el... ¿Tú de verdad piensas que el PSG...? A ver, a ver No son malos de todo para ninguno Pero yo Si hay triple eliminación española No digo, pero a locura Porque, ostia, son tres partidos ¿Cómo que no es una locura? Hombre, el del Atleti sería sor Para mí sería sor Bueno, y escuchad El Atleti va a ser Tengo la sensación De que el Atleti Si pasa Va a sufrir Hombre, claro que va a sufrir El Atleti siempre Y el Barça Y el Barça sufrirá también Todos van a sufrir Si sabemos que va a sufrir Hay opciones de que lo eliminen Claro, claro Claro que hay opciones Yo lo que digo es que sería una sorpresa Tú me dices ¿El City elimina al Madrid? Normal No El PSG elimina al Barça Bueno, aunque lleve un gol de distancia De diferencia No me parece imposible El Atleti en Dortmund Yo es que Yo creo que... Bueno, también va con un gol de diferencia Pero es mejor Para mí es mejor equipo Y el Dortmund Lo que quiero decir es que el Dortmund No tiene Mbappé Ni tiene Haaland Ni tiene Guardiola O sea, me parece Lo más asequible de todo Claro, lógicamente No creo que... Hombre, yo creo que El Atleti se clasifica el primero Me parece a mí que es el que más posibilidades tiene Luego el Barça Que ya lo tiene hecho Y juega en casa Pero que el Barça Pero que el Barça no lo tiene hecho Poli, de verdad Vamos, qué horror ¿En serio? ¿En serio? Vamos Yo no soy Poli Si pasa el PSG No, no, no Os hago una pregunta Os hago una pregunta ¿Tú querrías el resultado del Barça para el Madrid Jugando hoy en el Bernabéu Mañana en el Bernabéu? Sí, claro Contra el City Habiendo ganado allí ¿A que sí? ¿A que sí? Contra Mbappé Igual no tanto ¿Cómo? Joder, dame a mí el resultado de Madrid Jugando en el Bernabéu 2-3 No sé si os suena Pero Poli sí que tiene razón Que todo el mundo firmaría Ganar 0-1 En el momento de fuera Pero de ahí a decir que está clasificado, Dani No, no, claro A ver Es que no lo piensa Poli no lo piensa Poli no lo piensa Claro, esto es fútbol Pero te digo una cosa Un 98% Para mí el Barça está clasificado Ya lo estás recortando Antes has dicho 0% de probabilidades Claro, pero como estoy diciendo Espero que el Barça no piense como tú ¿Y qué va a pensar? ¿Que está eliminado? No, eliminado no Pero que tiene hoy que picar mucha piedra Ya te lo digo yo Es que imagínate que el PSG se pone 0-1 en el minuto 5 Escucha, ¿y el PSG no va a tener que picar piedra? Claro Sí, sí, claro Pero el PSG ya lo sabe Pero es que el PSG juega una piedra Como la va a picar el Barça Que como la va a picar el PSG ¿O no? Yo el PSG que viene en San Sebastián Como se parezca a los primeros minutos de la segunda parte Del partido de ida ¿Aparecerá Mbappé hoy o ahora como es la ida? Bueno, es que si no aparece Se puede vestir el último partido En la camiseta del PSG en Champions El último partido O sea que más le vale aparecer Yo creo que Porque espera que el otro día no hizo nada en París Pero a mí la sensación está, tío De que cada vez que recibía Se la podía liar Después no pasaba porque salía muy bien Con D, porque salía con García Lo taparon muy bien, fantásticamente bien Pero hostia, que le salga todo tan bien A la defensa del Barça Con un tío tan bueno Me parece que... Una época en la que era el valiente Yo creo que si el Barça no marca Si el Barça no marca, no pasa Es decir, tiene que marcar para pasar Mira, eso le doy la razón a David En eso, David, ahí te doy la razón Eso lo entiendo, fíjate Y te entiendo que tienes que ir a hacer un gol Por lo menos Para cubrirte en salud Y creo que más de uno, ¿eh? Bueno, pero si el Barça hace un gol Ya son dos goles de diferencia ¿Me explico? No, ya tienes que seguir picando Pero yo, te digo la verdad Sinceramente, yo me prefiero jugar la eliminatoria Como el Barça en mi casa Y habiendo ganado fuera Hombre, que sí, pero eso nadie lo discute Poli, eso nadie lo discute Hombre, te digo una cosa Si la vuelta del Madrid City Fuese en el Bernabéu Todo lo que he dicho De que no veo ninguna opción del Madrid Cuidado Que está al 50% Cuidado Incluso le daría algo más al Madrid Cuidado Si es que para mí El factor campo Al que más afecta De todos los que quedan en Champions Es al Madrid Porque ha demostrado Que en el Bernabéu Las vueltas Se le dan como Dios Es que cuidado Que los mejores partidos del Barça Este año son fuera de casa Es el Metropolitano Es París Tal En casa Estás en modo culé Pero al 100% también Sí, sí, es lo que hay que hacer Se le toca acerca el partido Se le toca en la cara Se le toca en la cara A Dani Hay una frase mítica Que es Abui Patirem Que hoy sufriremos Esto se pasa de padres a hijos Y de abuelos a tal O sea, somos sufridores Pero yo cuando tenía un equipo Del que iba muy sobrado El Barça de Guardiola El Barça de Luis Enrique Incluso el Barça de Robson O de Van Gaal O de no sé qué Bueno, estaba más o menos O el de Valverde No, el de Valverde no Yo este sí Yo este sí que sufro Yo sufro Y el Montjuic Ha ganado el Granada O ha empatado el Granada Y ha ganado el Girona Y ha ganado el Villarreal Han goleado Bueno, yo Pero tienes una ventaja El empate no le vale El empate no le vale al PSG Pues eso es una ventaja O una desventaja Porque si el empate no le vale A lo mejor sale a especular O sea, si el empate le valiera A lo mejor saldría a especular Pero como no le vale el empate Yo creo que Luis Enrique Va a salir en tromba Como salió en la segunda parte De París Hombre, yo peor alineación Que hizo en el primer tiempo Del partido del otro día No pondrá a Asensio No, no, ni a mucho más Pondrá a Barcola Pondrá a Barcola Y a Dembélé Y a Mbappé Es que a Mbappé Lo mete por dentro Y lo ahoga A Mbappé lo ahoga por dentro Macho Eso es uno de los problemas Que tiene para mí Para mí Que es uno de los problemas Que tiene Pero bueno ¿Tú crees, Dani? Que en partidos como hoy Montjuic se puede notar Que no es el campo del Barça Que es un campo más frío En partidos como los hoy Pensaba que decías Que se puede notar en positivo No, seguro Montjuic es bonita La montaña El camino hasta el Olímpico Los exteriores son maravillosos Pero es un campo Que no impresiona O sea, con el Camp no voy No te voy a decir Que al 90 pasa el Barcelona Pero te digo Es muy complicado Que cuando 100.000 tíos Se ponen ahí a apretar El equipo rival No lo note Pues a Montjuic Eso no pasa Yo lo dije Cuando el cambio de estadio Y me dijisteis que no Que no era Mordor Que seguro que la gente Iba a ir a Montjuic A Montjuic no va nadie A Montjuic van Hombre, hoy sí Hombre, hoy sí Hombre, hoy sí Hombre, claro Claro que se va a llenar Pero digo Del socio Del abonado del Barça El 90% De los partidos del año No va No va Me parece increíble Me parece increíble O sea Sinceramente Que el socio del Barça Con un resultado Como el de París No vaya hoy No, no Que hoy sí que va a ir Hoy sí que va a ir Mónica Hoy sí que va a ir Pero que es un campo Que no O sea, no lo sienten Como No lo sienten Pero yo entiendo Dani Yo estoy de acuerdo En lo que estás diciendo Yo estoy totalmente de acuerdo No es lo mismo Pero es que Yo es que tengo amigos Que me dicen A ver, este partido Barça Con todo el respeto Sin que nadie se enfade Barça o Sasuna Joder 225 euros Por una entrada Que esté más o menos bien Que tampoco es No voy Lo veo en casa Pues claro Y así tengo 500 millones de amigos Los abonados es otra cosa Porque para no el asiento Pero es que también les da palo Porque hay que ir hasta ahí Hace frío Ahora no Las entradas son baratas El típico partido de diciembre Enero El frío no hace Confirmo el frío no hace Por eso digo que ahora no Pero que en el típico partido De diciembre, enero De Barça No sé qué Pues no van Las entradas son baratas ¿No? Creo que 290 La más barata puede ser Ya está tirando la chinita Foto Oye Yo estoy reflejando Lo que dice el chat Que es el que os da de comer A vosotros Y están diciendo por aquí Las entradas Y yo lo único que hago es Hacer caso a la gente Que nos está viendo Que merece todo el respeto del mundo Populista Porque no se les hace ni caso En este canal Populista No se les hace ni caso Y a 290 la más barata 290 Me suena, eh Me suena No tengo ni idea Pero me suena No se me equivoco Porque hablo de memoria Que lo escuché ayer, creo Pero bueno También ayer Yo llevo toda la vida Escuchando que en Alemania Las entradas valen 10 o 15 euros Y ayer entraron unos chicos Del Atlético de Madrid Allí con Juanma Y le dijeron que habían pagado Por una entrada 580 pavos Que digo Era zona VIP Era zona VIP No, no, no Era reventa ¿Qué reventa? Ah, no, no Comprada En una página de Alemania Pero era zona VIP Y son cuartos de la Champions Pues ahora te digo Casi 600 pavos Aún así me parece Como dice David 600 pavos Son 600 pavos Joder Más con tu hijo Si quieres ver con tu hijo Te has soplado 1200 pavos Información de servicio Información de servicio La más barata Ahora mismo Con visibilidad reducida 399 euros Con visibilidad reducida ¿Qué te dejan? Con un ojo Ver con un ojo No No, que es que Te arrancan un ojo Te lo devuelven luego Para la salida Para la salida Para que no pueda ver Con tus ojos El ojo te lo arrancan Al apagar Escucha, Mónica Llega, te hace de allí Tenga usted Luego lo recojo Pase usted Para allí Y luego no te equivoques Estoy por meter el pase Estoy por meter el pase Y quedarme en el hotel No, muchas posibilidades De que te cambien hasta el ojo Hay gente que tenía Los ojos azules Y cuando sale Tiene los ojos verdes Acuérdate, Dani Que allí se blanqueaban ojos Yo te digo una cosa Si hay alguien Que paga 300 pavos Por una entrada De visibilidad reducida Me parece que es barata A mí me pone ahora Si la quiero pillar Me pone ahora Una por 248 Si la quiero Ya la pilla La prueba Sí funciona La aplicación Sí, mucho más barato Sección 128 Fila BK 130 248 Te ponen encima De un foco ahí Sí La verdad es que es Arriba de todo Con visibilidad reducida Y con el culo caliente Con el foco te calientas David, como es por la noche Te ponen el foco Para que tú veas tu zona Para que la veas La zona bien de puta madre Joder Qué bueno, tío Qué bueno ¿Cuánto vale A ver Que tienes mala cara ¿Cuánto costó Las del Madrid City? Los precios 50 euros No ¿Sí? Yo que sé Lo que cuento No, porque a lo mejor No es una cosa solo del Barça Joder, te digo una cosa En la final de Champions de París Las entradas baratas Eran 150 pavos Que me parece Un precio más razonable Eso Además Con derecho a traco A la salida Pero alguien sabe Exactamente Alguien sabe del Madrid City Los precios que eran Mi hijo fue a la final de París Y vino flipado Diciendo Dice la gente Dice Los niños jóvenes Le metían la mano En los bolsillos A los mayores Y digo ¿Qué dice Matisse? Sí, 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 sí El tío pobrecito Dice que fue la hostia Vamos Que flipó Con lo que vio en París Dice que flipó, tío O sea La peña Atracando Robando entradas Pero Pero ahí como Pedro Por su casa, tío Flipó Ay, Dios mío A mí me pasó Algo que no me había pasado nunca 120 euros la más barata Para ver al City Y 445 la más cara Del partido Está mal A partir de 20 euros No está mal, eh Está seguible más o menos En París me pasó una cosa Que no me había pasado nunca Que es que según llegué El día anterior A cubrir los entrenamientos Con la acreditación No la tengo por aquí ahora Que tiene un QR Y había unos tipos ahí Que estaban esperando Para hacerte una foto al QR Y falsificarte la acreditación O sea No me digas Sí, sí O sea Pero es que fue En cuestión de segundos Iba con Álvaro Benito Voy a darme la vuelta A la acreditación O sea, era increíble No me dio tiempo ni a pensarlo Francia Y concretamente París Tiene un problema gordo Vamos a ver por dónde sale Tiene un problema gordo Gordo, muy gordo Bueno, pues hay los juegos Ahí, eh Esto es En 4 meses los juegos Sí, sí Pero que ya está Yo he leído ya varias cosas Y tengo familia allí en París Y vamos a ver Está gordo el tema, eh Como dice Mónica Con derecho a que te roben Y te asalten perfectamente Hay sitios que es que no puedes ir Es que no San Benito San Benito Por ejemplo Lo que estaba diciendo David Sí, sí Oye, no sé si tiene por ahí Alberto La imagen que hemos visto antes Escarpio y un servidor de La Porta Ayer en esos 15 minutos Para la prensa Yendo a hablar con Xavi Con el hermano ¿Os gusta esta imagen de La Porta? De que se televise todo Que se vea todo Un día antes Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa, Isaac Yo le pregunté a Xavi En el one to one Que fue un poco después Y me dijo Bueno, pero es que esto lo hace habitualmente Digo, hombre Yo no sé si lo hace habitualmente Pero con cámaras Esperando que estés en el centro del campo Para ir desde la banda Ahí para que se vea todo el paseo y tal Digo, oye Esto no lo veo en cada partido No dudo que Yo sí que sé que La Porta Es un presidente cercano Y que siempre tiene esta parte De acompañar Y que intenta viajar siempre con el equipo Y demás Pero esta imagen es buscada Vamos O sea, esto no ha pasado otros días Él se debe referir Cuando te dice que lo hace siempre A que baja el vestuario En finales Eso es No, y que está cerca del equipo Entrenamiento y tal Esto no lo Es inédito Y me llamó mucho la atención Dani Que ayer se lo estaba contando En el partidazo a Juanma Que yo esta vez A Xavi no le pregunté Por su continuidad Porque tengo la sensación De que cada vez que vengo Le pregunto Y siempre me dice A día de hoy Entonces ya ayer Obvié el tema Y me lo dijo él Me lo sacó él Sin que yo le dijera nada En una pregunta más Que no tenía nada que ver Me metió la frase ¿A ti qué impresión te da, Mónica? Tú que hablas con él ¿Qué impresión tienes tú? A ver, yo ayer Yo hasta ahora he tenido la sensación De que había A ver, espera Yo te digo mi sensación Yo siempre he pensado Que él realmente Le iba a costar mucho irse Y que a poco Que le fuera bien Por ejemplo Metiéndose en semifinales De la Champions Que el club le iba a pedir Que siguiera Y que él iba Iba a acceder a seguir Por lo culé que es Por lo barcelonista que es Y porque al final Llegado a este punto Pues seguramente Iba a intentar hacer Empezar otra vez Y pensar que estaba También haciendo un servicio Al club Pero es que ayer Me sorprendió mucho Su vemencia Cuando me dice Sin yo preguntarle Porque yo me voy A final de temporada Entonces No sé O lo va a poner Más complicado Para que le convenzan O realmente Está tan seguro La decisión que ha tomado Que no hay marcha atrás Pero es ayer Es ayer La primera vez Que tuve la sensación Realmente De que no hay vuelta atrás Fue ayer Curiosamente Pero Xavi es el rey De la vuelta atrás Es un tío Que dice una cosa Y luego dice la contraria Y a lo largo De la temporada Ha dado varias Bueno Esa es la puerta Más que Xavi No, no Muchas contradicciones Acuérdate La rueda de prensa La que dice que se va Que dice que lo había decidido A final de temporada Luego dice que lo decide después Luego dice que no se ve con fuerzas Luego dice que sí que se ve con fuerzas Pero la crítica no sé qué Ha dado muchas vueltas En muchas cosas A mí la rueda de prensa Me llama la atención Dani Que él explica Que se han liberado todos Con esa decisión Entonces Yo es que no acabo de entender Él sí Hay un punto Que no lo acabo de entender Él seguro Mónica Lo dijimos el primer día Esa decisión Era lo mejor para Xavi Y yo pensaba Obviamente Visto los resultados Igual me equivoqué Que no era lo mejor para el Barça Porque te quedabas Seis meses O cinco meses Sin un entrenador No sabías lo que iba a pasar Y tal Pero que era lo mejor Que él lo hacía por él Porque él estaba todo el rato En la picota Estaba cuestionado Estaba tal Desde que dice que se va Ya nadie lo ha cuestionado No, no Pero Dani Lo dijimos aquí Yo te lo dije desde el principio Que era bueno para el Barça ¿Por qué? Porque le ha quitado todo el problema A los jugadores Al vestuario le ha quitado todo el problema Que es donde tiene que quitar el problema En el vestuario No tú Donde tú tienes que manejar Y de verdad mandar Y llevarlo Al decirles que se piraba Muchos futbolistas Que querían que a lo mejor se pirara Sabiendo que se han pirado Han cambiado muchas cosas No te quepa ninguna duda De hecho la comida ¿Qué se hizo después? Paso siguiente ¿Qué fue? Se juntaron los jugadores Lewandowski Hicieron una barbacoa Hicieron todo y todo Y se reunieron todos Y hablaron todos Sin el entrenador Ni el staff técnico Poli está convencido De que ahí hay autogestión Autogestión Totalmente No te quepa ninguna duda Pero ninguna No tengáis ninguna duda Y eso se habla Lo que pasa es que no os vais a enterar No, no Pero eso ha pasado Con Rijkaard pasó Ya ha pasado A mí me cuesta creer eso No, no, no Siempre Ha sido siempre Como jugador en la selección En una etapa Con el bosque Claro Escucha Lo que pasa es que tú No lo puedes decir abiertamente Ni lo puedes reconocer Ni el futbolista lo va a reconocer Pero que nosotros hemos hablado Y el míster sabía que nos reuníamos No te voy a decir los nombres Porque ha sido casi con todos Y nos reuníamos en la habitación Y tal y cual Y comentábamos Y luego había Pero comentabais Espera, espera, espera Comentabais que Es decir Te juntas Os juntáis ¿Cómo vamos a jugar? Mañana vamos a jugar así y tal Y tú vas a hacer Claro Que me parece muy fuerte Luego llegaban Los que tenían que llegar al míster Decían Míster Hemos hablado esto Y se va a hacer esto Vale, perfecto Estamos consensuados Sí La famosa remontada 5-4 Del Atlético de Madrid Del Barça Contra el Atlético de Madrid en Copa Los cambios los decide Stoikov Eso lo cuenta él Y luego Cuando estaba Rijkaard Rijkaard tiene dos años muy buenos La de Pantich Sí La que en Pantich mete cuatro goles Y pierde Y con Rijkaard Con Rijkaard se hablaba abiertamente Pero incluso estando Rijkaard Y mientras sucedía Me acuerdo Eusebio Chiqui Y no sé No me acuerdo quién más El propio Laporte Tal En entrevistas Reconociendo que había autogestión En el vestuario Claro Que bueno pues Y unos iban O sea Edmilson No sé qué Los brasileños Ronaldinho Mota tal Iban por un lado Y luego Los clares Estaba cabreado con el otro Bueno Pero Carlos No te puedes sorprender A estas alturas Del fútbol Que todo esto haya pasado Y pase ¿Tú crees que a Messi No le consultaban? No pongan nombres Dentro de él No, no, no Pero no Una cosa es Con una super figura Con un tío que tiene Ese peso específico Hablar Y otra es Y ahí está Como si fuera El estratego Haciendo ahí La táctica Pero Mónica No tengan ninguna duda Pero ninguna 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 Bueno yo Si el míster Si es listo e inteligente Que yo creo que lo son Que lo son Consulta a ciertos jugadores Claro que los consulta Y le dice Oye Yo sinceramente Creo que eso No pasa No lo creo que pase Y creo que en el fútbol actual Es muy difícil que pase Pasa igual que todos Todos Mónica Con Luis Enrique ¿Crees que pasa? ¿O no pasa? No me agarré Luis Enrique pasó con Messi Y le dijo a Messi O hacemos esto así Así o está fuera Así que mejor Imposible Por eso se quedó en el banquillo Nanoeta el 4 de enero Perdona Con Messi En San Sebastián Con Messi Por eso Por eso Se quedó un día En el banquillo Y no volvió a pasar más Y cambió todo No sabes de Hombre claro Hombre no A ver A ver si es que ahora El problema de aquel mar Era Messi Había que sentarlo Poli No 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 Seamos serios Pero que escúchame Que seamos serios También senta Mbappé También senta Mbappé Ahora que se va No tiene nada que ver Las circunstancias No tienen nada que ver Pero si al que la hay Yo te hago una pregunta Si Mbappé no se fuera En Madrid Y hubiera seguido ¿Tú quién crees que sale? ¿Mbappé o Luis Enrique? Hombre Si Mbappé sube arriba Y dice a Calafé A este no le quiero Luis Enrique Tarda tres minutos En salir por la puerta Es que es otra invención Si Mbappé Tiene muy buena relación Con Luis Enrique Luis Enrique con Mbappé Si tú lo que tú quieras Pero sigue ahí Porque Luis Enrique No no Pero es que me queréis discutir Una cosa Que es que no puedo hablar Si es que estoy atado De pies y mano Que no coño Que por mucho que digáis Que no Que no Que el que manda Es el que manda Y punto Y si tú al que manda Lo tienes contento Mira Desde la prensa Muchas veces Vendemos historias Que nos gustaría Que se produjeran Pero que no se producen Es como lo de Luis Enrique Y Xavi Luis Enrique y Xavi No se llevan mal En absoluto Se respetan Se quieren Se han tenido Eso no quiere decir Que se vayan a comer Una paella Mañana En la barceloneta Leña Fauto pone cara De no creerte Mónica No, no, no No Allá acaba igual Allá acaba igual Bueno Mónica Bueno pues ya está Mónica defiende a Luis Enrique Y todo lo que haga Luis Enrique No que yo no defiendo No, no, no No, no, no Un momento Un momento Yo no defiendo a Luis Enrique Como tú con Rocha Como tú con Rocha Yo cuento lo que sé Porque a mí Luis Enrique No me va a dar de comer Ni me da de comer Ni me da de comer En zona mixta En zona mixta No como otros No Y yo dije el otro día Que a mí no me gustó La reacción de Luis Enrique El otro día A mí personalmente no me gusta Pero es que creo que a él tampoco Y seguro Y estoy convencida Que a gente que le rodea Se lo ha dicho Que sobraba Le metieron el capote Y entró Porque es así Porque Luis Enrique Entra a los capotes Y lleva todo muy bien preparado Pero esa pregunta No se la esperaba Y yo creo que a él Tampoco le gusta Dar esa imagen de sí mismo Creo que le gusta mucho más La imagen real Que es la del túnel De vestuarios A partir de ahí A partir de ahí Nos viene fenomenal A nosotros Porque tenemos minutos De tertulia De tan Este Luis Enrique Y Xavi Todos los entrenadores Tienen ego Xavi tiene el suyo Luis Enrique el suyo Y todos quieren ser Los que han vivido En ese entorno Del Barça Todos quieren ser Los que mejor han hecho Jugar al equipo Más ADN Todo lo que tú quieras Yo esa competitividad Entre ellos Me parece Absolutamente respetable Pero de ahí a decir Que es que se llevan mal Que es que hay un problema Entre ellos Es que es mentira Mentira Pero eso no es defender A Luis Enrique Es defender la verdad Y lo que yo sé Bueno No hay ningún problema Entre Luis Enrique y Xavi A ver Carpio ¿Pasa el Barça Esta noche Sí o no? Sí Sin ninguna duda Poli ¿Pasa a pedir porcentaje O te decimos sí o no? No, no Sí, sí Si pasa o no pasa No, no Para mí Sin ningún problema Va a ganar el partido Sobrao Oye ¿En serio lo dices Poli? Te he dicho un porcentaje 80 Mira Como me estás apretando 80-20 a favor del Barça 80-20 a favor del Barça Y no te diría 90-20 90-10 Perdón Vale Me gusta que haya cambiado A porcentajes Entonces yo te voy a decir el mío 60-40 Ahora Si me preguntas Me pones la pistola en la cabeza Y me preguntas ¿Quién crees que va a pasar? Ahí a lo mejor te diría Otra cosa diferente Mónica A mí 50-50 ¿Qué? 50-50 Es que el Barça va perdiendo Sí Porque el Barça va perdiendo 55-45 para el Barça Mira Mónica lo que ha dicho En el póker Sería imposible Porque como son estadísticas Puras y duras Y datos Y porcentajes de verdad No Un tío que va ganando No puedes ponerle Que va empatado Pero hay que darle No digo que va empatado Digo Digo que el Barça Necesita más ventaja Para asegurarse Para que el Barça Acabamos de decir Yo como Carlos Carpio Que se marcha Que lleva aquí Desde las 10 de la mañana Que yo le he visto Desde la Wikipedia Vamos Que nos ha dicho Que nos ha dicho Que Xavi Alonso Está Posicionado para Algún día Entrenar al Real Madrid Pero que de momento No Que de momento Sigue Ancelotti Con eso nos quedamos Bueno ¿No va a pasar Por la Premier antes? A no ser que le metan 4 A no ser que le metan 4 Carlos Contesta No le barréis ahora A Carpio Que ya ha dicho Lo que tiene que decir Adiós Yo te veo en el Madrid Después de Pasa el golazo Sí Luego te veo Escúchame una cosa Cuando se va Carlos Podemos decir Ahora cuando se vaya Carlos Oye Ánimo Ánimo a David Y a Dani Que les veo que están Con el cagómetro Yo tengo el cagómetro No disparado arriba de todo Pero sí A la mitad Ha estado a la mitad Vamos Coño Hay que confiar Venga Nos vemos Adiós 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 Oye Os gusta A mí es que ya lo he dicho A mí me encanta Xavi Alonso Pero bueno Para el Real Madrid Aquí no le gusta Como sucesor de Ancelotti Como sucesor de Ancelotti Tiene buena pinta Tiene buena pinta Porque se ha empapado De los mejores técnicos Del mundo Yo sé que al Madridismo Le molesta Escuchar que Xavi Le vino muy bien Sus tres años en Alemania Con el mejor entrenador De la historia del deporte Pero sí que es verdad Que tiene Tiene muy buena pinta Ya estás intentando Ya estás intentando Poner una muesca En su currículum Es que es una No, no Es una victoria del Barça Si Xavi Alonso O sea El ADN Barça Cada título que gane Xavi Alonso Con el Madrid No sé si lo escuché Con Valdano Un universo O no sé dónde Pero yo lo he escuchado A Xavi Alonso Hablar de De la muy buena influencia Que tuvo Tanto en su etapa Con Mourinho Como también Con Guardiola Y parece que sí Dice lo de Mourinho Bueno Pues es normal Y se da por bueno Y no molesta Pero si dices que también Le vino muy bien Como entrenador Estar con Guardiola Parece que estás diciendo No, es que ya Pero una cosa David ¿Puntúa como ADN Barça eso? ¿Te lo convalidan Los tres años? Sí, sí Has tenido un padre Que jugó en el Barcelona Muchos años Y como es su caso Perico Alonso Extraordinario Yo he jugado contra él Extraordinario Futbolista Y persona extraordinaria Extraordinario Yo he dicho una cosa David Aunque le ha dicho David Pero yo le voy a ratificar Que creo que es importante Yo creo que ha aprendido Precisamente Fíjate De dos polos Totalmente opuestos Como puede ser Guardiola Pero ha aprendido Lo mejor de cada uno Creo Creo En el Bayern Ha tenido un doctorado Total y absolutamente En lo que es el fútbol Puro y duro De la esencia del fútbol Y a mí me encanta Que lo haya aprendido Y luego Y luego Mourinho A lo mejor ha aprendido A competir A pelear A provocar A ciertas cosas Que te enseñan A hacerte más duro Y más caparazón Si es verdad Entonces yo creo que Si la Guardiola No compite No, no te estoy diciendo eso No te estoy diciendo De Guardiola yo saco La esencia del fútbol Que para mí es más importante Luego lo otro Lo puedes aprender de muchos Pero yo creo que Mourinho Le ha enseñado a lo mejor Ciertas cosas Que te hace Hacerte un caparazón Hacerte más duro Y ante la adversidad Y los problemas Que ahora mismo Todavía no los tiene Gracias a Dios Xavi Alonso Pues te pueden servir Yo creo que Si tú coges las dos cosas De cada uno Lo mejor Pero puedes hacer una La mezcla es la hostia A mí me contaron Me contaron una cosa De Xavi Alonso Pero no la puedo contar No la puedo contar Joder tío Pero vaya mierda Directo Oye me han contado Una cosa de ti Una cosa que tiene que ver Con el Madrid Pero se la voy a contar ¿Sabes a quién? En privado A Mónica Le voy a mandar un mensaje A Mónica A ver la cara Venga Vaya Vaya Y luego Mónica Nos la cuenta a nosotros No no Yo me siento a ti Discriminado Esto es sexual Esto A ver Mónica Mujer Yo soy hombre No 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 Me parece fatal Oye Xavi Ahora una cosa Fuera cachonde Allí en la rueda de prensa De Xavi Le preguntaron Y me encantó Porque dijo Que para él A ver ojo Que no me puedo resistir Espera Pero no digas nada Mónica A ver la cara Mónica Eso me lo dijo Una persona Del entorno Que conoce bien A Xavi Pero ahora Ahora mismo Luego dice El chat Que tenéis al chat Abandonado Que tal Se lo voy a mandar 4.000 tíos Que quieren saber Fauto Mándamelo a mí Que yo no digo nada Mándamelo a mí Que yo no digo nada Ya verás Juli De ti no me fío No por eso Lo saco aquí Lo saco Pero vamos Lo saco Hablas ahora Después Cuando terminemos Más discriminación Todavía macho Ya Porque Xavi Es alto Es guapo Tiene barba Mónica Mónica Fíamelo Reenvíamelo Mónica Ahora Si me da permiso Te lo reenvío Solo me fío De Mónica Y de Xavi De Poli Y de David Sánchez No me fío Sinceramente ¿Pero por qué? ¿Tienes algún argumento Para decir que no te fías? Porque lo cascáis Lo cascáis en directo Y me ponéis aquí Pero si todavía no contó Que dijo David Que tenía una cosa Que contar sobre ti Que había visto En el estudio Del partidazo El año pasado Esto lleva años No lo ha contado todavía No se puede contar No lo cuentes No se puede contar ¿Quién? Lo de la colonia No Yo no voy a contar Es una tontería Hombre Por favor De verdad Que olía mal Y eché colonia Ahí en el ordenador No Esto no es ninguna tontería Yo me he hecho colonia En muchos sitios O sea que tampoco Tengo esto que es tanto Un equipo de la liga alemana Bueno oye Que Xavi Alonso Tiene una pintaza descomunal O sea Tiene muy buena pinta Y yo creo que además Es tan inteligente Que está Haciéndose una carrera O sea Acertando en todas Sus decisiones Que por eso yo Lo contrapongo Con la de Raúl González Blanco Que me parece alucinante Que siga entrenando El Castilla Tantos años después ¿No te parece raro Que se quede en el Leverkusen? Ya no digo que venga al Madrid Pero Eso es lo que me da El Bayern de Múnich Y el Liverpool Yo creo que se equivoca Yo creo que se equivoca Pero creo que es una decisión Muy valiente Muy valiente Yo A mí por eso me gusta El Xavi Alonso Porque toma decisiones Con frecuencia Que son Digamos Contrarias a lo que haría La mayoría de la gente ¿No? O sea La mayoría de la gente ¿Qué haría? Pues aprovecharía este momento Para irse a saltar a la Premier Y seguir su carrera Y yo creo No sé si esta decisión Tiene que ver Estrictamente con su carrera De entrenador O también hay una parte Muy emocional Porque yo creo que Lo que ha vivido en el Leverkusen O sea Desde aquí Es muy fácil decirlo Pero creo que estando allí Claro Ahora el listón Va a estar muy alto No hombre No A ver Sí 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 Fíjate Yo creo que lo ha hecho Yo creo que lo ha hecho Por dos cosas Y se lo he dicho antes a Carlos Una Porque a lo mejor No podría venir al Madrid Diciendo lo que ha dicho Carlos Que era una preferencia al Madrid Por encima de cualquier equipo Y ha puesto al Liverpool Al Bayern En fin Ha puesto a los tres equipos Que ha estado Digo Que a lo mejor La decisión es Por saber Él mismo Cuál es su capacidad Y ahora teniendo El listón tan alto Yo creo que este año Es cuando va a sufrir Porque hasta ahora mismo Todo ha sido Nadar a favor de corriente Entonces Cuando te encuentres A veridades Problemas Y tengas tropiezos Vamos a ver Cómo reacciona Vamos a ver Lo que siente Lo que vive En el mismo equipo Que lo ha hecho campeón Porque yo creo que Yo no sé cómo Le ir al Madrid Cuando seguramente Algún día Entra en el Madrid Pero también entiendo La decisión de quedarse Bajo el punto de vista De que este tío Es historia Leyenda del Bayern Leverkusen Claro Es que disfrutar Yo te digo Yo te digo una cosa Este tío es una leyenda Del club Para llevaros La única Posiblemente la única David Es la primera vez En la historia Que han ganado la liga Todo eso es muy bonito Todo eso es muy bonito Pero los banquillos O sea Del Liverpool Y del Bayern de Múnich Que estén disponibles Con tanta claridad No pasa Mucho No pasa mucha Pero por eso demuestra Que sucedió con personalidad O sea No pierde el culo Entre comillas Es por Venga voy Que es que se queda libre Es un tío que tiene Una autoconfianza bestial Y que ya me llegará el día Y también tengo la sensación Klopp se va Klopp se va Y a lo mejor traen a uno Y lo hace bien O lo hace mal Pero está cinco años O seis O siete O diez Yo muy fan de Sabia Precisamente por eso Yo tengo la sensación También que es un tipo Bastante leal Y que yo creo Que agradece con este gesto El hecho de que un día Sabia estaba En primera red Llega al Bayern Leverkusen Y te da la opción De entrenarlo ¿Sabes? Dice joder El equipo que confío en mí De verdad Porque aquí no confío De verdad Ni el Madrid Ni el Bayern Leverkusen En el libro Un equipo de la Bundesliga Que dijo Vamos a buscar a un tío De primera red Que no tiene ninguna vinculación Con el Bayern Leverkusen Porque le vemos Como futuro entrenador Bueno para nosotros Y yo creo que ha tenido gesto Por eso Y yo creo que estará Un año más Y creo que después Si tiene oportunidad Y todo más o menos va bien Acabará en un gran... David me ha gustado mucho Lo que has dicho Además me parece El razonamiento No, no Te lo digo sinceramente Tú sabes que yo no tengo Problemas de eso Escucha Y es que yo creo que El paso que dieron Estando en primera red ¿Es surrealista O no os parece surrealista? Bueno Un pequeño matiz Entrenó en segunda división A la Real B Y luego bajó Pero vamos Que bajó Que bajó Y coge Que te estás trayendo A un tío A tu liga A la liga alemana A un equipo De primer nivel No, de primerísimo nivel A ver, hago un paréntesis No es un tío No es un tío Es un señor futbolista Que ha sido campeón del mundo Y que ha bebido En las tres fuentes En los banquillos Si se lo hubieran dado A García Pimienta O a no sé qué O sea, el riesgo es Existe efectivamente Por inexperiencia Pero a Xavi Alonso A poco que tengas Una conversación con él Te das cuenta De que tienes la cabeza Muy bien amoblada No ahora Sino de siempre Y que un tío Que ha sido Pero eso no te da Para ir a un equipo Como el Leverkusen Y hacer lo que has hecho Cuidado Bueno, a ver Tienes que tener más Tienes que tener Para mí más cosas Evidentemente, Poli Pero te quiero decir Que no estás trayendo A uno que no haya hecho Nada en el fútbol Y que no sea nadie Ni lo conozca nadie O sea, que es un tío Que ha entrenado Con los mejores entrenadores Lo acabamos de decir Con los mejores entrenadores Pero en primera red Estaba en primera red Que si estoy Yo creo contigo Que me parece Una decisión valiente Pero que no veo Tampoco un riesgo De poner a un tío Que no conoce a nadie Que no ha hecho nada En el fútbol Y que de repente Aterriza aquí Mira, la comparación La tienes Y lo ha dicho muy bien David ¿Raúl? ¿Qué? Bueno Y lo querían poner De Madrid Me parece muy injusto Que para alabar a alguien Siempre estemos buscando Como en el caso No, no, no Es para hacerte la similitud ¿Qué tiene que ver en esto? Dejarle el pase a Raúl No, no, pues mira La primera red No, no Estamos hablando de lo mismo Estamos hablando de lo mismo Estamos hablando de lo mismo Primera red Entonces Creo que la decisión Del Bayern de Leverkusen Me parece Tan importante Tan temeraria Y tan difícil No, ya mi temeraria No Es que yo discrepo O sea, yo creo que Hay que poner en valor la decisión Efectivamente Pero temeraria no me parece Por lo que acabo de explicar Vale Tío que viene de entrenar Con los mejores entrenadores Que es campeón del mundo Que ha hecho una carrera espectacular Nadie nada más Que la Real Sociedad No, digo como jugador Porque hablamos tanto De Xavi Alonso Si se supone que Ancelotti Es el mejor entrenador Del universo De la galaxia Del mundo Y tal Y no sé qué Y habla muchos idiomas Y es muy buen tío Y tal ¿Por qué estáis hablando De Xavi Alonso? Que lo es Que todo eso que dices Lo es Que falta de respeto Que falta de respeto Ancelotti Por favor Y hay que poner en valor A los entrenadores españoles Viva a los entrenadores españoles Que están triunfando en Europa Triunfan en Europa Todos Me da igual Cuatro Cuatro con ADN Barça Cuatro con ADN Barça Cuatro con ADN Barça Entrenadores españoles Entrenadores españoles Me da igual Y un quinto próximo Dos catalanes Y dos españoles O sea que Correcto Tienes razón foto ahí Qué malo eres De verdad Te vas a envenenar algún día Vaya tela En fin Bueno París Saint Germain Barça París Saint Germain Oye Alkelaifi ahí Viendo el entrenamiento En el césped Por cierto Había una Una policía Que daba miedo En el entrenamiento O sea Daba miedo Sí O sea No sé qué cuerpo Es un cuerpo especial No yo creo Me da que no era por mí Vea que no era por mí Mónica Pero creo que no era Para protegerme a mí Mónica Pero que han llevado ¿Policía especial Los franceses o qué? No no Era española Pero es que llevaban Como una especie De pasamontañas Bueno la verdad Es que impresionaba bastante Eran mosos No 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 ponía policía No eran los mosos Ponía policía Mónica A las cosas A las cosas internacionales Estamos ocupados A las cosas internacionales Españolas y europeas Va a la policía Va a la policía Yo creo que eran mosos Generalmente la policía Que hay en el camp No usos Pero los mosos Ponen mosos En el uniforme Aquí no pone policía No no pone Yo creo que no pone mosos Pone policía Policía de España Policía Va por debajo De España A ver Dami Tú que tienes experiencia Ponen mosos de escuadra Yo juraría que ponen mosos de escuadra Voy a buscarlo Voy a buscar el uniforme Hombre Yo te digo que Impresionaba bastante Porque ahora era el entrenamiento Digo bueno Si esto es hoy Que están entrenando Imagínate mañana Lo que va a ver aquí Bueno Mónica Por cierto ¿A quién entrevistas hoy Mónica? A Rafa Yuste A la puerta no habla ¿No? En la chapa Bueno a ver Si pasas a semifinales Yo espero que algo te lo que decir Bueno No lo sé Sé que tenemos a Deco Con la previa Pero todavía no tengo confirmado Nada más Ayer estuve con Luis Enrique Bueno Luis Enrique Y tú bien con él Y tú bien con él Y a ti Luis Enrique te adora Ojalá más periodistas como tú Dijo el otro día O sea que bueno No no te rías No veo ninguna foto Qué mala es la envidia Qué mala es la envidia Pues sí Pues sí Ojalá me hubiera dicho a mí Luis Enrique Más periodistas como foto Pero dijo Mónica Pero sabes que me llamó la atención Miriam Sena Dime Mónica A ver Tres preguntas Al PSG te llama Te pregunta Qué le vas a preguntar Incluso tú mismo No sabes qué le vas a preguntar Ya te están preguntando Qué le vas a preguntar Y solo tres preguntas Con la vigilancia del PSG De la UEFA O sea todo muy enlatado Pero sí que me llama la atención Porque hombre Yo me pongo en su lugar Y creo que es un partido Para tener mucha presión ¿No? El PSG tiene que hacer algo Que no ha hecho nunca Que es darle la vuelta A una eliminatoria De cuartos de final Fuera de casa El Mbappé Que vimos en París Pues desde luego Si juega el mismo partido Seguramente no va a pasar El PSG Y aparentemente Él lo que transmitía Era tranquilidad Bueno ahí Deja unos totales Que los tenéis por ahí En redes Los hemos subido a redes Diciendo que presión Tiene un trabajador Que se levanta A las 6 de la mañana Para subirse a un andamio Eso es muy antiguo Ya también Que él Bueno Él también sube al andamio Es verdad No dijo el andamio A mí me da la sensación O sea El propio hecho De ver al Kelay Fili a Luis Campos En el entrenamiento Desde el césped Siguiendo atentamente Entiendo que para Hoy es un día Nosotros estamos mirando Desde la perspectiva del Barça Pero para el PSG Que ha hecho una inversión Que ha hecho una inversión También en cuanto a Llevarse a un entrenador De un perfil Como el de Luis Enrique Y que tiene lo que tiene La plantilla Entiendo que hoy es un día De mucha presión Pero bueno Luis la verdad es que Transmitía todo lo contrario Esta es tu entrevista ¿No Mónica? Sí Vamos Venga vamos a darle el premio La presión Si quieres Entrar a un equipo De este nivel Con este perfil De jugadores Tienes que estar Perfectamente adaptado A lo que suceda Aceptarlo Dar tu máximo Y no hay ninguna presión ¿Qué presión? Presión ahí El que tiene que Trabajar 6 o 7 días A la semana Y levantarse A las 6 de la mañana Para llevar de cualquier manera Un jornal a casa Y trabajar muchas más horas Y no poder ponerse enfermo Yo vivo como un señor Trabajo Con una sonrisa cada día Tengo a mi disposición Cantidad de medios Posiblemente De los mejores jugadores del mundo Bendita presión Bueno Bueno Muy bien Me parece muy bien Bueno Porque es una manera De liberar A los jugadores Mandar ese mensaje Pero yo creo que Hay una parte de esto Que es real Y otra que no Es decir precisamente El tener a los mejores jugadores del mundo El tener todos los medios A tu disposición El tener un buen salario Te pone en presión Porque Lo que se espera del PSG Es que pase adelante Y que se meta en las semifinales Una pregunta Mónica Si pierde el PSG Como todos pensamos Bueno Como yo pienso Me voy a matizar Buena temporada de Luis Enrique ¿No? Buenísima Bueno Lo que han hecho No se pregunto No se lo que piensan Lo que piensan allí Buenísima Yo creo que no Porque entiendo Que se espera del PSG Que por lo menos alcance semifinales Quiero decir Yo tengo la sensación De que el listón del PSG Es al menos semifinales Es una sensación personal Por lo que he hablado De lo que he escuchado Y demás Pero Si te eliminan Sin tú hacer un desastre eliminatoria Quiero decir El PSG estuvo contra las cuerdas Al Barça Durante muchos minutos allí Esto también hay que decirlo Y vamos a ver lo que pasa hoy Yo creo que depende De cómo te eliminen Depende de cómo compitas Pero el PSG ha ganado Ya dos siglos Si hoy te elimina el Barça Y te ganas el partido otra vez Habrás hecho una cagada de eliminatoria Porque has perdido los dos partidos No has ganado ni siquiera uno Ni siquiera has empatado Vamos a ver qué pasa Poli Es que estás valorando Algo que estamos en el descanso Claro Es que todo se valora antes de Evidentemente Luego ya Si hablamos mañana Pues ya sabemos lo que ha pasado Pero yo digo Que si tiene alguna repercusión para él O no Con la liga ya le da suficiente Yo creo que repercusión para él No porque tiene contrato Y yo creo que no hay ninguna sensación Para nada Porque están muy contentos con él Y con el trabajo que está haciendo allí O sea que no No es un proyecto a un año O sea que yo creo que no va a cambiar nada Lo que pasa que evidentemente Pues el proyecto del PSG No es caer en cuartos Está claro Y más Porque para mí es importante Que es el último año Porque en la eliminatoria Cuando fue el sorteo Nadie daba como favorito al Barça O sea que el PSG El Barça lo elimine Para mí es un fracaso del PSG O no O no pensáis lo mismo La palabra fracaso Pues no me gusta mucho A mí tampoco me gusta utilizarla Esa palabra No Yo lo utilizo Para mí no es un fracaso Vale, vale ¿Sabes por qué para mí no es un fracaso? Pero ¿Sabes qué pasa? Que para mí hay una cosa Para mí hay un factor Que sí que pone presión Que es que es el último año Que tú tienes en Mbappé En tu equipo Que es el mejor jugador del mundo Entonces tienes una oportunidad De seguir adelante De llegar a la final Que la puedes desaprovechar Si pierdes hoy Es que para mí es No sé si es el mejor del mundo Bueno Hombre Si jugamos con un partido Entonces cambiamos la clasificación Cada dos días ¿No? No, he juzgado Porque le he visto dos partidos Con equipos españoles Y no es el mismo Mbappé Que yo veo en Francia Que yo veo en Francia A lo mejor estoy No sé Porque en Francia Tiene partidos y partidos La Real Los dos partidos La Real La Real y el Barça Sí Escucha Sí, pero yo esperaba Mucho más Estás hablando de un equipo La Real Cuidado Que no opta a ganar La Liga Española No está normalmente Entre los cuatro mejores Entonces Yo pensaba Que iba a ser Mucho más determinante Y mucho más Más de otra manera Y sin embargo Bueno Bien Hizo una eliminatoria Bien Bueno, vale Perfecto Mbappé Pero luego Le vi contra el Barça Y dije Joder Pues esto ratifica Que contra los equipos españoles Y la Liga Española Va a ser diferente Y hoy Hoy lo vamos a ver Hoy lo vamos a ver Yo te he dicho que hoy Yo en los últimos En los últimos años Cada vez que se ha enfrentado Mbappé Un equipo español Ha dado un recital Espectacular Menos El otro día Con el Barcelona Porque contra el Madrid Incluso En las eliminaciones Sí Vamos Ha dado unos recitales Y contra el Barça Hace años Y contra el Barça Hace un par de años No, contra el Barça El día del 1-4 Ese que metió los tres goles Pero bueno Eso es un partido aislado Pero yo le vi Contra el Madrid Las ha perdido En las eliminatorias Aislado es el único Mal partido que ha hecho Que es el de los primeros días No, no, pero Contra el Madrid Ha perdido las eliminatorias No ha pasado ni una Entonces Pero no por tu culpa Digo No, es que yo la pregunta Como si Dios quiere Lo vamos a tener Si Dios quiere Que yo creo que está todo hecho Evidentemente como todos Pues yo digo Joder, me pregunto Digo, coño A ver si ahora lo devolvéis A ver si ahora lo devolvéis Esta noche No, pero mira Cuando estáis a tiempo De cambiarlo por Dembélé Mónica La Liga Española Es muy difícil Muy complicada Y muy difícil de jugar De jugar Hazme caso Yo prefiero la Premier Es más fácil La Premier es mucho más fácil Es una equipa más facilona Para poder llegar una estrella A la Liga Inglesa Es fácil Oye, David Mañana Manchester City Real Madrid Yo pensaba que era cántabro Fíjate Más cántabro Es que no me gusta La palabra que utiliza David Para referirse a Lo de desgarro Y este tipo de cosas Tío, es que me da Me produce un poco Un potramiento Un potramiento Tal ¿Por qué utilizas ese vocabulario, David? No es apropiado Porque a la gente Hay que darle Imágenes Una palabra llamativa Una palabra llamativa Que desvíe la atención Del resto de mi argumento Que seguramente no Además, David David, refleja la realidad Cuando te empotran Y te desgarran Ya estoy de acuerdo contigo A lo que me preguntaba Foto Pues mira, otro técnico catalán Que está haciendo historia En este caso no es Jordi Fernández Es Guardiola Que yo creo Que yo creo Que va a eliminar al Real Madrid Porque su equipo juega muy bien Especialmente Ese apellido nos gusta ¿Le das permiso para ser catalán Llevándose Guardiola o no? Sí, ¿no? ¿A quién le preguntes? A ti, Poli ¿A mí? Porque Fernández no Pero digo Guardiola sí Escuchad Pero que es catalán ¿Le vamos a poner una pega o qué? ¿Le vamos a poner una pega o algo? Pero bueno Claro Como antes la habéis puesto Poli, no te Guardiola no tiene ninguna pega Creo yo, ¿no? Ahora Fernández Es Fernández Vendrá de donde sea No lo sé No tengo ni idea Antes ha dicho El de Irene Escántabro Pues escántabro Joder, cojonudo Pues será Es así, ¿no? No le dan ninguna opción Mañana al Madrid Poli O sea, ¿cómo es posible? Yo pido muy pocas Muy pocas ¿Cómo es posible, Poli? Que no le des Pero no Que la gente como David Sánchez No le den ninguna opción Al rey de Europa Al rey de Europa Aquí no puede ser rey de Europa Ni vale nada Vale la eliminatoria Que estamos actual Lo demás Será lo que tú quieras Serán datos Serán historias Pero hay una cosa extra Yo entiendo Yo entiendo Que no siendo yo Que lo veo de otra manera No le den opciones al Madrid Pues claro que lo entiendo Porque el que va ganando En ganándonos Ahora mismo están empatados Y juegan en casa del Manchester Pues lo lógico que el favorito Y el que creo Que tiene más posibilidades Yo también De ganar la eliminatoria Es el Manchester Ahora bien Conociendo lo que es el Madrid Lo que hace el Madrid Y la historia del Madrid Y lo que puede pasar Yo esta vez Estoy convencido De que No es que vayamos a ganar Es que creo que vamos a golear Es que yo creo que mañana Vamos a hacer los 3 goles Sí 0-5 Poli ¿Firmas el 0-5? No, no Creo que mañana es 1-3 1-3 1-2 1-3 Mínimo 1-3 Creo, eh El jueves No porque no voy a estar aquí Pero la semana que viene Me dais hostias Todas las que queráis Yo encantado Ya no me voy a esconder No me voy a esconder No me voy a esconder Ahora Yo Me da miedo Que va a jugar De Bruyne Y Walker Creo que Walker Por mucho que digan Me da a mí que mañana va a jugar Creo que va a jugar Por eso yo te decía Que no pondría Ni a Bellingham Ni a Vinicius Pero escucha Cada uno luego hace A ver, a ver Que esto me lo he perdido Que saldrías Sin Bellingham Ni Vinicius El primer tiempo Sin ninguno de los dos ¿Y Vinicius por qué no? Porque si sale Walker Lo tenemos jodido Muy jodido Vinicius ya lo sabe Lo tiene aquí Vinicius No, Mánica Tú hablas como periodista Yo hablo como futbolista Lo tiene aquí A ver Vinicius no quiere ver a Walker No le quiere ver a Walker Ni en pintura Si fuera en el Bernabéu Te lo admitía Pero en el Etihad encima Vinicius no quiere a Walker No quiere a Walker Bajo ningún concepto Lo tiene amargado Amargado No le hace falta Entonces la solución es Que no puede Que va a jugar el partido Claro, Vinicius va a jugar el partido Lo va a intentar No tengo ninguna duda Pero mira, un futbolista Que para ganarte todos los duelos Y anularte No te hace falta No te mete en problemas Es muy bueno Es la hostia Entonces para mí Yo tuve que decirle a un futbolista un día Digo Tío, pégame hostias Dame palos Dime hijo puta Dime algo ¿Por qué me tienes amargado? No daba pie con bola No me dijo nada No me insultó Nada más que me miraba Poli, poli Pero perdón un momento A ver, a ver Tengo curiosidad Entonces, ¿con quién jugarías arriba? En el Etihad José Lu Ya lo ha dicho José Lu José Lu Escúchame Yo soy mañana Ancelotti Y yo me voy a por el City A adelgastarlo en el primer tiempo A masacrarlo No, no de patadas Entiéndeme A adelgastarlo A que corra A que no pueda pensar A que no pueda hacer un partido cómodo Ni de toque Y el segundo tiempo Pero deja un momento Termino, foto Y el segundo tiempo Hago los cambios que me he guardado Y me voy a por el partido Yo en lo cariño Tú haces eso Poli Tú haces eso Poli Tú haces eso Quitó a Rüdiger También para poner al otro Y nos metieron Eso ya ha dicho que no lo va a hacer Eso ya ha dicho que no lo va a hacer Que Rüdiger Pero hay un precedente muy gordo Y no lo queréis ver Ancelotti yo espero que haya aprendido del año pasado El año pasado ni comparecimos Mónica Ni salimos al campo Yo quiero salir este año Y quiero salir a ganar Quiero que el Madrid sea el Madrid Que no especule Poli Que mañana si el Madrid Le eliminan Va a ser por Bellingham O sea Si tú dejas mañana a Bellingham En el banquillo Y juegas con José Luis Braín Al día siguiente La pregunta ya te la haga el revés La prensa mamadora Y torpetera del madridismo Matan a Ancelotti No, no La prensa no Le matan desde arriba Desde el palco Pero fíjate como sois catastrofistas Y con razón además Y si mañana saca Lo que yo te estoy diciendo Y gana 1-3 ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le machacamos también? Hay más posibilidades de ganar 1-3 Con José Luis Braín Que con Bellingham Y Vinicius Escucha A ver si soy capaz Yo creo que hay un partido mañana Que o te vas a por el City Y te lo cargas en el primer tiempo O te vienes con 4 otra vez Ya, pero es que yo creo que Para ir a por el City Bellingham y Vinicius Y no es con Bellingham ni Vinicius No es con Bellingham ni Vinicius Bueno, bueno Por ahí no pasa 1-3 No, no Yo te iba a hacer otra pregunta Escucha ¿Qué centro del campo pondrías tú mañana? Dime tu equipo Mañana Poli, te dice por aquí Vegan 1-3 Pero sin Bellingham ni Vinicius El gran Poli Genifigura Santi te dice Mañana vamos a golear 1-2 Firmado Poli Rincón Vamos a golear 1-2 Es que el Padre gane 1-2 allí Es golear Es golear Vamos a golear mañana ¿Quién se lleva la pelota? ¿Quién se lleva el balón? Para el jacuero Pero dime ¿Quién pondrías tú mañana? ¿Tu alineación? Yo a Bellingham y Vinicius Dime la alineación Dime la alineación Porque quiero ver una cosa Dime la alineación El portero ya lo sabemos Que es Looney Los laterales lo sabemos Que va a ser Carvajal y Mendy Esto está claro Y la defensa Va a ser Rudiger y Nacho Rudiger y Militao Podría yo ¿Ves? Crash horror Nos medimos con cuatro Crash horror Totalmente Militao mañana Sin haber jugado ningún partido De la lesión que viene Después de nueve meses Pero con Nacho está sano Nacho está sano Sí, está sano Pero no le dé una patada a un bote No, no, pero me da igual Yo prefiero un sano Que no le dé una patada a un bote Que uno muy bueno Sin haber jugado ningún partido Y mira Yo lo expliqué el otro día En tiempo de juego En el partido de la artículo de Bilbao Viene una lesión Que para un central Es mortal Que son los movimientos laterales Y los saltos Y los saltos con una pierna Con una pierna Y la caída Yo te voy a decir una cosa Sinceramente Yo no pongo a Militao Ni de coña Porque no está Ni tiene velocidad Bueno, pero yo Tú me has preguntado a mí Y yo pondría a Militao Perdón, venga, dime Y luego pondría a Valverde Cross Camavinga No está Chumini Yo creo que juega Militao también Y Bellingham, Vinicius y Rodrigo O sea, ese sería mi equipo Con eso palmamos Mañana Ahora, vale Acuérdate Esto que quede grabado Por favor, Fauto Dile a Sherman Que lo tenga grabado para el jueves No, no, si esto Para la semana que viene Esto se graba todo Y ahora te vamos a poner una cosita Vamos a poner esto para Poli Vamos a poner una cosita Le estoy mandando a Alberto por aquí Que le va a gustar mucho A Poli Rincón A ver si la tiene por ahí Alberto ¡Ahí está! Ahí está mi Modric Modric Hablando del árbitro Que pita mañana en Manchester De Orsato A ver qué dice Este primer penalti Que para mí no ha sido Y previo de este No me gusta hablar Nunca hablo de árbitros y tal Pero Hoy es imposible no hablar de este árbitro Porque es Uno de los peores que conozco No es solo por partido de hoy Pero yo me he apretado muchas veces Y nunca tengo buena memoria de él Es un desastre Esto fue después de Más verdad que un santo Más verdad que un santo No puedo decir más Me encanta la frase No me gusta hablar de árbitros Pero Habla una vez Escucha No no pero habla una vez Acordaros Está diciendo una vez ¿Por qué? Porque ya tiene un antecedente Y un histórico este árbitro Que ya sabemos que mañana Intentará cargarse la eliminatoria Como todos Hará todo lo posible Porque el Madrid no pase ¿Ah sí? Hombre Yo no tengo ninguna duda Te ha quedado un poco victimista No no Mira yo no tengo pruebas No te he dicho que el Madrid va a pasar Pero escucha Yo no tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero tengo tampoco dudas Evidentemente que lo va a intentar El Madrid va a pasar Poli a ver si te he leído bien El Madrid va a pasar Contra su alineación Contra el árbitro No contra tu alineación Contra tu alineación No la de Ancelotti Lo del Madrid mañana Va a ser heroico Mira mañana ese centro del campo No da abasto No da abasto Mónica No da abasto Y con De Bruyne en el campo Menos todavía Tú piensas que el City Te va a meter un arriba Y cinco por detrás Pero tu centro del campo No era el mismo Que el de Mónica Claro No es Camarín No lo ha dicho No lo ha dicho ella No, no ya ha puesto a Benin Pero a Vinicius Póneme a gente No, pero el centro del campo El centro del campo ¿El tuyo cuál es, Poli? Camarín Yo meto otro futbolista más En el centro del campo ¿Pero cuál? Yo meto otro Te dejo Yo para mí No, es que no tienes más Tienes a Kroos Tienes a Modric Tienes a Modric ¿A Modric O a Abraín? O sea, que sacas a Modric Pero si sacas a Abraín Con José Lu No, a Ceballo no A Ceballo no lo pongo Yo es que soy así de raro Yo qué quieres A Modric Poli no le pondría Mañana Mañana en Madrid El mañana en Madrid Tiene mínimo Cuatro centrocampistas De verdad En el campo O nos venimos con cuatro otra vez Mínimo No está Chuaminí Que está sancionado Por cierto, atrás juega Nacho ¿No? Eso no hay ninguna duda Yo creo que sí Yo no lo tengo claro Quiero verlo Miguelito Y toda la información Que damos Y el centro del campo Mañana lo tienes que probar Mira David Que tú eres el que mejor Te lo sabes El que mejor te lo sabes Mañana Yo también escuché El otro día Que iba a jugar Nacho Contra el City En el Bernabéu Luego no jugó Yo lo digo Yo pensaba Que por ejemplo Militaros Juegan Yo aquí dije En este canal Dije Chua Mení No, tú sí Pero gente que maneja Buena información Dijo que Nacho era titular La gente sabe lo que sabe Esos que manejan Es un palo Mónica Los periodistas que dan No Lo dijo José Félix ¿No? Lo dijo José Félix y Roberto Morales No, lo dijeron varios No, no Lo dijeron varios Es que sinceramente No me acuerdo Gente que no sé quién José Félix y Roberto Morales Decían cada uno una cosa A ver Vosotros que sabéis La alineación del City La alineación del City Más o menos Más o menos Que yo creo que puede sacar Más o menos Es que te va a jugar Mira Y va a tener por detrás A Grealish Como se diga O como vosotros lo digáis ¿Entendéis? Grealish Grealish Yo traduzco Grealish Qué cabrón Era que no digo Ya no digo ni un nombre más No digo nada No digo nada Ya está Podem va a jugar seguro De Bruyne va a jugar seguro Bernardo Silva va a jugar seguro Tú fíjate los futbolistas Que te estoy diciendo Que van a jugar por detrás de Haaland Por detrás de Haaland No, no Yo a Haaland Yo a Haaland lo dejaría en el banquillo Yo a Haaland lo dejaría en el banquillo Como en el partido de Ida No estuvo bien Pues te voy a decir una cosa Lo mismo Guardiola te ha dado una sorpresa Y no sale de principio mañana No te extrañe Pues no te extrañe Pues si mañana Guardiola Deja a Haaland en el banquillo Y el City cae Pues matan a Guardiola Pero es que Guardiola Como el entrenador que es Que es el segundo Igual que Ancelotti Son los dos mejores Ve otras cosas Que tú no ves Ni yo tampoco Pero él sí las ve A mí no me extrañaría Que mañana No saliera Haaland De principio No me extrañaría Nada Sería El porro total ¿Dónde quiere ganar a Guardiola? El Inganijala Mañana suplentes Eso sería ya Vamos Aquí hay dos eruditos Dos eruditos del City David Dime si me estoy confundiendo Vas a dar todo esto Más Rodri Yo también creo que juega Pero que no me extrañaría No me extrañaría Fíjate Conociendo a Guardiola Que nos sorprenda a todos Pero los que te estoy diciendo Rodri De Bruyne Granici Fernando Silva Fodder Todos estos van a jugar Todos estos van a jugar Y si Walker está bien Va a jugar Walker El que no va a estar en el maquillo Ojalá Vamos a ver Si queremos Si queremos meternos En la cabeza de Guardiola Es imposible Porque es un privilegio Es una mente privilegiada A la cual Los humanos No tenemos acceso Él siempre va Un paso o dos por delante Dicho lo cual Yo creo que hoy invento Los justos Que a lo mejor Hay algún cambio Por un tema físico O lo que sea Puede ser Pero vamos Que Haaland Como referencia arriba Juega sí o sí Lo sabe Guardiola Pera Guardiola Y la familia de Y Ferran Es que Poli haría una criba No, no Yo no he quitado a Haaland Yo te he dicho Es que No sé por qué A mí Te lo digo sinceramente Tengo un pálpito Con estas cosas Que mañana Guardiola Nos va a sorprender Creo que nos va a sorprender Oye David Tú mañana Él le tiene mucho respeto al Madrid Le tiene mucho respeto Y yo también le tendría respeto Evidentemente Tú mañana David Vas con el equipo español O con el equipo inglés Otra vez Algo mismo Con el equipo español Es que me estoy liando Al equipo catalán Voy Primero con el equipo catalán Con el Barça En el partido Ante el Paris Saint Germain No, te he preguntado mañana Te he preguntado mañana No ganes tiempo No, no, no O sea que Pero por qué Está pensando Mónica Déjale Pero por qué Tiene que ganar tiempo Si todo el mundo sabe Que vamos con el City Es que no me conformo Con la derrota blanca O sea No me conformo Quiero que pierdan Como se tiene que perder En Europa Con desgarro Y con Un Roma Un 5-0 Sería algo apoteósico Que ya Haría que fuese indiferente Para mí Lo que pasa en Barcelona Veremos a ver qué pasa O sea Tú prefieres mañana Que elimine el Manchester Al Madrid A que pase el Barcelona Yo mañana Quiero que el club estado Del sur de Europa Caiga derrotado El club estado Del sur de Europa El club estado ¿Qué estás diciendo? Estás loco El Real Madrid Está hablando del Real Madrid O sea Y si yo te pregunto ¿Prefieres eso Antes que el Barça Pase a semifinales? Tú prefieres Que caiga el Madrid ¿No? No, no Yo quiero que Que siga el Barça Y que siga el Madrid Que sigan los dos Si para que siga el Barça Tiene que seguir el Madrid Que siga el Madrid Por una final Con el Clásico Todo sea por la Liga Y la supremacía Pero David ¿Tú quieres una final Barça-Madrid En la Champions? Yo no la quiero Yo quiero que el Barça Siga adelante después Ya se verán las caras El Madrid Con el Bayern de Múnich Con el que sea Y a ver qué pasa Pero vamos Yo quiero que el Barça Llegue a semifinales De la Champions Porque hace mucho Que no llega Y tú, Dani Vas mañana con el Yo voy mañana con el City Pero porque es el City Si fuera Madrid-Leipzig A mí me mola Que el Madrid llegue lejos Y pierda el final Pero yo voy con el City Porque es Guardiola Y porque me encanta el City Si fuera Madrid-Bayern de Múnich Me haría gracia Que pasara el Madrid Para que luego cayera Muy bien Poli ¿Y tú esta noche Vas con Mbappé O con el Barça? Yo quiero que ganen Los dos equipos españoles No tengas ninguna duda Ninguna Y me gustaría una final Contra el Atlético de Madrid Porque el Barça No me da para final O sea, que quieres que pase el Madrid Y el Atlético No, ha dicho claramente No, no Porque quiere que pasen Los equipos españoles Poli Rincón Acaba de demostrar El señorío del Madrid Pero he dicho siempre Y de ahí no me voy a mover Yo quiero que los tres equipos españoles Y luego en la final Y te lo repito otra vez Los tres equipos españoles Y en la final Prefiero al Atlético y al Barça ¿Por qué? Porque no tendría esa emoción Que con el Atleti Serían tres finales con el Atleti Ya le hemos ganado dos La otra sería una final Normal y corriente Entonces prefiero la final Del Atlético de Madrid La final con el Atlético de Madrid Sí Y tú Mónica ¿Vas con el equipo de Luis Enrique O con el Barcelona? No, yo voy con los equipos españoles Incluyendo el catalán Que es español El FC Barcelona esta tarde Otra cosa es Otra cosa es Que si cae el Barça Cosa que me disgustaría Porque tengo muchos amigos del Barça además Y porque me atañe profesionalmente Porque yo cuanto más equipos españoles sigan Más posibilidades tengo De seguir yo también en la Champions Si no es así Y pasa el PSG Pues me alegraré Por los amigos que tengo en el PSG Que son muy buena gente Y les deseo lo mejor Ole, qué contestación de Mónica Un aplauso para Mónica Pero Mónica Maravilloso Esto es facilísimo Si pasan los dos La semifinal si la haces Y no La haces tú, ¿no? No, no Si la semifinal la hacemos Y la final también Pero el palco no tiene sentido Si no hay equipos españoles Poli Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón Cuando más equipos españoles avancen Poli es mucho mejor Que hay gente que no se le mete en la cabeza Que cree que estamos deseando Que pierda los equipos No, al final Es un beneficio para muchos periodistas Y para nosotros Yo quiero ir a Wembley Yo quiero ir a Wembley Por favor, que me lleven Nosotros en la radio Otra final española Otra final española Al Atleti El Barça en la final española Celebrándolo todos allí Por todo lo alto El final española sería extraordinario Y si no, como mínimo Un equipo español Un Barça-Madrid Ahí en Wembley Y en el palco Ahí Don Pedro Sánchez Con Don Carlos Puigdemont No, por favor Que no vaya Que no vaya Que no vaya ¿Cómo que no? Que no No, no A mí lo de Puigdemont Me da exactamente igual A mí me preocupa el otro Pero escúchame Lo de Puigdemont Tú fíjate lo que a mí me importa Puigdemont A Rocha le tienen que levantar La suspensión que le van a meter ahora Y todo lo que le van a meter Le tienen que levantar todo, tío No corras, Poli No corras tanto No, no Si yo no corro, tío No habéis hablado nada del Clásico O sea, parece que no es una semana de Clásicos O sea, nadie Vamos a ver el Clásico Si tenemos Lo que tenemos ahora Vamos a ver Ni el Barça ni el Madrid Piensan en el Clásico A ver, es que Es que, de verdad O sea, vamos a empezar otra vez Pero vamos a ver Sampión Que nos estamos jugando la vida todos O sea, tú no te das cuenta Que lo que pase hoy y mañana Va a influir Decisivamente en el Clásico No podemos hablar del Clásico todavía Lo has dicho Souto Pero has estado enorme Porque yo tengo el partido del Clásico Y no he pensado ni en ello Es que ni se me ha pasado por la cabeza Ni tú ni nadie Nada Absolutamente nada Te lo juro, por Dios Ni Ancelotti Ni Xavi Qué detalle tan bueno Porque Es que no he pensado en ningún momento En el partido, tío ¿En serio? Vale, no lo vais a ver ninguno Entonces Claro que lo vamos a ver Claro que lo vamos a ver Pero después de verlo de hoy y mañana A partir de hoy No valoráis El Clásico Que es el partido más visto Si yo te digo Que lo tengo que hacer Si te he acordado Si te he acordado, tío Para ti es lo mismo Tener un Clásico Con dos semifinalistas De la Champions O sin ningún semifinalista En la Champions O sea, cambia bastante A ver si tendrá que Mucho va a tener que ver en eso Pero No dais ninguna posibilidad Porque Lo hablaban antes con Carpio Él dice que el Madrid Gana la Liga ya Y que ese Clásico A la diferencia que hay Es imposible No dais ninguna opción Aunque el Barça Ganara en el Bernabéu A que pueda haber Yo he dicho que no se ha acabado la Liga Ni de coña Ni de coña Yo sí Mira, mira Te lo voy a poner El Madrid pierde el Clásico Empata un partido Y está un puto el Barça A ver ¿Dónde se ha acabado la Liga? Sí, el Barça lo gana todo Es que si el Barça te gana en el Bernabéu Dani Posiblemente lo gane todo Ya Y el Madrid no Y el Madrid no Te recuerdo que el Madrid ha perdido un partido En toda la Liga Por si no lo sabía ¿Y qué? Si es que lo que tiene que ganar Lo tiene que ganar ahora O sea, que ha perdido un partido Y ahora va a perder cuatro puntos En dos jornadas Mónica Estamos A ver si me equivoco yo Estamos a ocho puntos nada más, ¿no? Creo, ¿no? Sí, sí Vale Pierdes el domingo Te pones a cinco Ahora empatas un partido Si no tienes que perder ¿A cuántos, Poli? A cuatro Ah, vale O te digo cinco Te digo cinco Te digo cinco Me va a pillar A la cárcel Vamos a venir a robar Aquí a mí A mí A mí Me quiere robar a mí Escucha, es que Está metido el Barça total Y absolutamente En la pelea por la Liga Para mí Es máximo candidato que el Madrid Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero tú ves al Barça ganando en el Bernabéu Y ya empezando por eso Y luego ves al Madrid Bueno Mira Tiene dos cosas para mí importantes Si mañana gana Y la euforia es como va a ser Y todo el tema Creo que su prioridad Que su prioridad Va a estar en la Champions Y a lo mejor se despista Es que esa es una buena pregunta Esa es la pregunta que yo haría ¿Qué es mejor para el Clásico? ¿Estar en semis o estar eliminado? Si los dos están en semis Siempre Mira Dani Si los dos están en semis Ya, pero tienes que rotar Tienes que Estás Si el Barça gana Si el Barça gana Si solo te queda el Clásico Vas al Clásico a muerte Si el Barça gana Se pondría a cinco El Madrid gano en la ida Con lo cual el Gola Verás Estaría A ver A ver Por cuánto gana el Barça Para ver cómo se regola La Verás Estaría a cinco Y quedarían seis partidos Quedarían Dieciocho puntos ¿Cuánto son las semis? ¿Cuánto son las semis? ¿Cuánto son las semis de la Champions? La semana que viene no La siguiente Vale Pero escucha Quedan dieciocho puntos Y a cinco el Barça solo Vale Pero tienes que tener una cosa Soli una cosa ¿Vale? El Madrid En treinta y dos jornadas Que eso no vale para nada No me de verdad Tornesi que no vale para nada Y ahora En seis jornadas Tendría que perder Pero espera Escucha ¿Ha perdido algún Madrid Algún partido el Madrid en la Champions? No, ¿verdad? No Y puede perder uno Y quedarse fuera No, no Puede perder uno solo Y El Madrid después Después del Clásico Va a Noeta Pues fíjate Recibe al Cádiz Un empatito Un empatito Y estemos a dos puntos Vale, perfecto Pero luego recibe al Cádiz Va a Granada Ya ya Recibe a Dalavés Y el Barça dos puntos Va a Villarreal Y recibe al Beto Y el Barça dos puntos Salvo el partido de El Barça El Barça dos puntos, ¿no? Y el Barça también tiene que jugar sus partidos Bueno Yo te digo Yo te digo Yo te digo Que cuando queden cuatro partidos Y el Madrid siga a ocho puntos Del Barça diré Hemos ganado la Liga Y el calendario del Barça En Liga es más difícil Porque recibe al Valencia Juega en Girona Recibe a la Real Va a Almería Recibe al Rayo Y juega en Sevilla Equipos asequibles para el Barça Muy fáciles Sí, vamos El Girona no, ¿eh? El Valencia y el Girona No son asequibles Vamos Asequible Y Girona no es asequible Girona al Barça Y Girona no al Barça O sea que asequible Yo te digo Que ahora mismo El Girona no tiene nada que ver Con el que estamos hablando Eso es verdad Eso es verdad Bueno Va a tener Perdona La pregunta que te hago siempre De la que dependen mis vacaciones ¿Sabes cuándo empieza la Liga? El año que viene Sí Coño, me lo voy a apuntar Dímelo Espérate que me lo apunto Pero es seguro y definitivo ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Aseguro lo metieron preso La Liga 2024-2025 5 Arranca el fin de semana Del Que están los juegos Espero que empiece por un 2 Como mínimo Como mínimo 10 Hostia, venga A tomar por culo A tomar por culo, hombre ¿Cuál? La Liga 24-17-18 Está previsto que arranque El fin de semana Del 17-18 De agosto Esto es una barbaridad Lo tiene que aprobar ¿Qué asamblea de la federación? Lo tiene que aprobar Gonzalo Miró Con que lo apruebe Gonzalo Miró Es suficiente Para que la Liga arranque Ese fin de semana Porque el anterior Acaban los juegos olímpicos No, no Pero yo quiero el siguiente Yo no quiero el anterior Yo querría el siguiente ¿Por qué no empieza El 20 y pico de agosto? Pero escuchad Dani, que es lo lógico Y va a terminar la Eurocopa El 14-15 de julio El 24-25 Tendrás que dar Unas vacaciones ¿O no? No empieza El 24-25 Se abre por una razón Muy sencilla Porque los operadores De televisión Si empieza el 24-25 En agosto Solo les cogería Una jornada Entonces Había gente Que no se abonaría En agosto O sea, que es culpa De Mónica Marchante Cuantas más jornadas Cuantas más jornadas haya Como todo Eso es Pero bueno Inglaterra empieza muy pronto También Si es porque cobres tú Me parece bien Pero vamos No estoy nada de acuerdo No estoy nada de acuerdo Si lo diga Y se me nota Pero escuchad Yo Que es su época De vacaciones De mi mujer Que está por encima De cualquier cosa Incluidos mis hijos Quiero que disfrute Y esos son Sus días de vacaciones Y es todo agosto Las vacaciones Cuando puede Cuando puede Los que trabajan Que si Que si Ella tiene que esperar A que terminemos la Eurocopa Para poder pedir vacaciones Entonces claro Si yo ahora Me voy el 15 O el 16 De julio No la puedo decir Que venga Porque oye Tendrá que empezar una semana Cuando ella termine esa semana Que será el 22 O el 23 O el 24 de agosto Que mínimo que mi mujer Pueda tener un mesecito Que no coge vacaciones En todo el año Porque me aguanta a mí Todos los fines de semana En tiempo de juego En todo lo que hacemos Aguantarte a ti y a tela Por eso Entonces mi mujer Como te vuelvo a reponer Que para mí Es lo más importante Que existe en el mundo Pues ya está ¿Qué quieres que te diga? Me molesta que la ponga en el día 18 Estaremos el día 18 Pero a sacrificio de ella Otra vez ¿Puedes entrar A comentar el partido Desde tu lugar de vacaciones? No Porque estoy de vacaciones Con mi mujer No 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 Lo pones muy difícil Bien Poli Bien Llevo 43 años casado Y se me ha hecho un suspiro Mi vida Y me arrepiento De que no poder vivir 100 años Por lo menos Para disfrutar de mi mujer Más Que cada día La he hecho más de menos Estás a punto A punto A ver Mira Claro No tú no Yo sí Y ahora lo que más hago ahora mismo Es salir corriendo de aquí Para irme a buscarla A su trabajo Y irme a recorrer a la feria Aprender Esto es una lección Aprender Juventud 43 años casados 43 Y es lo único Que en la vida Me ha merecido la pena A ver si conseguís Que alguien diga lo mismo De vosotros No A mí esta cosa Me funciona No estarás como tú quieras Pero yo Yo sí que estoy fatal Eres feliz ¿Eres feliz, Poli? Mucho Mucho Y no me lo merezco No me lo merezco Porque no llego a la altura Pero te voy a decir una cosa Más feliz no puedo ser en mi vida Imposible Tengo lo más importante Yo me siento Y cuando miro así a mi derecha Y veo a mi mujer Qué más le puedo pedir a la vida Qué más Aunque te parezca mentira Lo que te hicieron Es la verdad Yo creo que después de este discurso No es que la liga debería empezar Es que deberían cancelar la liga No hay liga Y todo el año vacaciones No, no Es que te lo digo en serio Ni liga, ni champions Ni el papel Si tú tienes mano ahí Hay que mover Ahí mueven los hilos Hay que mover el inicio de la liga Lo digo ya en serio Joder, cabrón Eres sois Me lleváis siempre al lado Chungo, tío Aquí pierdo los papeles Pierdo los papeles, tío No, no, no Es que esta versión de Poli Claro No, no, no No se enconce Que la gente no lo conoce Poli es un romántico Pero que te lo dice una persona Y Mónica que ha estado conmigo Y me conoce Y nos conocemos Y nos queremos mucho Es que llevo 44 años Va a ser casado 44 años El 17 de junio Hace 44 años Después de 44 años Estoy jodido Porque se va a acabar Me tengo que separar de mi mujer Yo le pido a Dios Morirme yo antes Con eso ya te digo todo Porque no quiero vivirme un día más No, no, te lo digo en serio Es que mi mujer es mi vida Es mi vida en todo En todo Me levanto por la mañana Desayuno con ella Me voy a recogerla La llevo al trabajo Me vuelvo La llevo y la recojo Todos los días Todos Ni uno No falto ni uno Y es lo más bonito Cuando venimos en el coche Los dos Vamos a comer esto Vamos a hacer esto Lo otro tal Me siento con ella Ella lee Yo me pongo a hacer mis cosas Veo mi fútbol Tío Es que es mi vida Perdóname y pido disculpas Pero es que es mi vida Macho Es mi vida Es toda mi vida Mónica A ver si A ver si A ver si me dices Esas cosas tan bonitas Que está diciendo Pólito a mí A ver si le vas a buscar Al trabajo cada día en coche Mónica Claro Mónica está todo el rato Dándome puya Palos No sé qué tal Aprende Aprende Qué cabrones sois Y además Te anuncio que pienso Continuar así O sea no esperes un cambio Mónica De verdad Pero este tipo de cosas No te ablandan tu corazón No No en absoluto Ay Ay Cuando salga de stream Ya me ablando Pero me interesa Mira mis hijos Mis hijos se cabrean Tío Mis hijos se cabrean Le he dicho No no perdona Vosotros ya tenéis vuestra vida Yo Tu madre está por encima De cualquier cosa De mis nietos De mis hijos De todo De todo tío Y se cabrean Pero bueno Qué van a hacer No van a cambiar nada Absolutamente Está dando una lección Poli hoy De verdad Yo No Mónica Tú me conoces muy bien Yo hablo con el corazón Tú sabes que yo hablo con el corazón Para lo bueno y para lo malo Te lo digo en serio Me trae muchos problemas Porque las cosas muchas veces No se pueden decir Pero yo hablo desde el corazón Yo no te estoy mintiendo Y Mónica lo sabe perfectamente Lo sé Yo no te miento Es la realidad Estás dejando aquí A foto Estacado No Estacado No Yo pediría a todo el mundo Mira Foto Yo pediría a todo el mundo Que durante un tiempo Tuvieran la vida Que yo he tenido Entenderme No digo dinero Eso porque no tengo Ni nada de eso Pero La vida Personal mía De lo que me ha dado Mi mujer Es que me ha hecho ella Me ha dado Todo lo que yo he conseguido En mi vida Me la ha dado ella Imaginando a Rubén Martín Enganchándose Pero esto que coño es Hablad ya Hablad ya del coño Que estamos la Champions Que tenemos la Champions Que estamos aquí Hablando de esto En fin No hablo mal Me callo Me callo Me voy Ahora pregúntale Si fuera Nacho O a Rudi No Pero el otro día No me ha quedado claro Si tiene que jugar Bellingham Poli No No Pero mira El otro día En uno de los cabros De Senabre Dijo Mira Yo con Poli Rincón Estoy Pienso que lo contrario Pero le quiero Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Es imposible No ver a Poli Imposible No y yo le respeto al máximo Y él lo sabe No no Yo te quiero Punto Yo también Porque es que yo le respeto Y tiene derecho a tener sus ideas Y hay que respetarlas Luego las podremos compartir O las podremos compartir Pero eso no quiere decir Que yo todo lo demás Él sabe que soy un admirador de él No es que le respete Soy un admirador de él Exactamente Coño Pues ya está No pasa absolutamente Es que muchas veces Dani ¿Sabes de lo que nos estamos olvidando? Conectamos De que somos personas De ser personas Claro Exactamente Conectamos con una persona Que ahora mismo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Conectamos con una persona Que ahora mismo está muy sensible David Sánchez Estás muteado Se ha pagado para que no le digamos No iba a decir que ya no esperamos O que Joder Poli Poli nos ha dejado Poli ha cogido Poli se ha ido porque dice Que no aguantaba más Iba a romper a llorar Oye pero se ha mirado Porque hablar de su mujer vale Pero cuando ha empezado a hablar de mí Entonces claro Ya no podemos Que entre hasta la 1 en punto Se ha cabreado Oye Increíble que nos hayamos puesto a hablar Se ha cabreado con alguien El día del PSG Hablando de amor Tío Es increíble esto No se ha funcionado Yo cuando habéis empezado con el rollito Ya me mutea Y me puso con mis cositas Oye el rollito no Pero que el amor El amor está muy sobrevalorado Que sí Que está muy bien Pero bueno Y de verdad Si tú te hiciste un tatuaje Por tu mujer Claro Yo me lo hice Ya está Ya está Ya está Ya está Pero no te emociona No te emociona en este tipo de cosas David A mí me emociona Yo creo que no voy a ver el partido del Barça Hoy me voy a poner ahí Nothing Hill esta noche A las 9 Me pongo Nothing Hill Love Story Y paso de ver el Barça Paris Saint Germain Qué maldad de verdad Qué maldad Tú ya has entrevistado Y al Mono Burgos Mira cómo se ríe Moniga David ya ha entrevistado Y al Mono Burgos Ha hecho su entrevistita Por cierto Te han subido aquí a la portada del Marca Está aquí en Marca Sí Lleva toda la mañana Le mandé un mensaje a la porta Después de la movida Sí Le he preguntado ¿Qué te dijo? Y dice Eso no lo voy a decir O me ha dicho No, eso le importa Sí, sí, sí Pero bueno Ya está Bueno, supongo que De disculpas Bueno, no se pregunta ninguno Por el Atlético de Madrid Como lo veis También juega esta noche Lo va a tener difícil Sobre todo por el ambiente Que hay en el Westphalen Stadium ¿No? El ambiente es brutal Y el tifo que hace En el desplegable Ese que ocupa todo El signal Ha salido una par Y bla, 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 bla Pero yo creo que el Atlético de Madrid va a pasar Porque creo que es mejor equipo Y lleva un gol de ventaja Entonces, ¿qué va a sufrir? Sí, pues ya sabemos cómo es El Atlético y tal Históricamente Y con Simeone Pero creo que de los tres equipos de la Liga Española Es el que más tranquilo tiene que estar Vamos Tiene a Griezmann en buen estado de forma Yo lo hubiera sentado Yo como Gonzalo También Yo no lo hubiera puesto en la Liga Pero bueno Metió dos goles Está de dulce Creo que va a pasar el Atlético Oye, adiós a la gente de YouTube Adiós a la gente de YouTube Adiós a la gente de YouTube Y nos quedamos todavía en Twitch Que nos quedan cinco minutos ¿Quién comparece? Está compareciendo Rodríguez Uribe En directo en el Congreso Sí Para hablar del tema de la Federación Está en marca.com, Alberto Si lo tienes por ahí en Segunda Noticia No sé si podemos pillar algo de la comparación Bueno, debe llevar ya 20 minutillos o así Sí, ha dado un canutazo para los medios Bueno, ha entendido los medios Por cierto, que me la manda por aquí un compañero Ahora lo escucharé Porque no puedo escucharlo Estábamos aquí en directo Pero sí, sí Una petición de Javier Merino Que es diputado del PP Y que pedía Se puede pinchar, ¿eh? Si querés Sí Sí, por eso No sé si lo podemos pinchar Si está hablando en este momento Alberto A ver, Alberto Está en Segunda Noticia en marca Te envío si quieres el enlace De Uribe El presidente del CSD Hablando de toda la movida Que está habiendo En la Federación Española de Fútbol Sí, bueno Y de la intervención del gobierno, ¿no? Al fin y al cabo Ahí está A ver Campeona del mundo de cross Primera atleta olímpica española Y una de las grandes pioneras Del deporte femenino de nuestro país La primera mujer que da nombre A uno de los espacios De nuestros centros De alto rendimiento Aunque sin duda Vendrán muchas más En esta misma línea De reconocimiento A las grandes figuras De nuestro deporte Pero no está hablando Ahora de esto, ¿no? No está hablando de esto Mónica o David ¿Algo que queréis decir Del Atlético de Madrid? Que yo creo que va a sufrir Yo soy de la opinión de Dani Yo creo que es mejor equipo El Atlético de Madrid Pero como en Alemania Es muy complicado ganar Y en ese estadio todavía más Tengo la sensación De que lo pasará mal El Atlético Sobre todo porque este año El Atlético Fuera del Metropolitano Lo ha pasado mal En el 90% De los campos Con lo cual Tengo la sensación De que hoy también Lo pasará muy, muy, muy mal Y que si no vemos Una buena versión de Griezmann El Atlético Se va para su casa Sí o sí Yo creo que el Atlético Tiene una oportunidad histórica De meterse en semifinales Creo que ha hecho Ha vivido Situaciones mucho más complicadas Que esta Es verdad que fuera de casa En la liga No ha rendido O ha rendido muy poco Pero en la Champions No, yo me acuerdo El partido que jugó Con el Feyenoord Que todo el mundo Daba por derrota Al Atlético de Madrid Que lo sacó adelante bien Empezó empatando Creo que en Lazio Con un gol ahí Del portero A última hora Pero yo Tengo confianza En el Atlético de Madrid Lo va a pasar mal Va a sufrir Pero yo creo que No tan mal Como esperamos El ambiente está muy bien Es muy bonito Pero los ambientes no juegan Entonces Yo pienso que lo va a pasar Va a pasar mal Porque en el Metropolitano Lo pasó mal Pero es verdad Que al Al Borussia Le faltan dos jugadores Importantes Y Yo creo que va a pasar El Atlético de Madrid Pasan los tres Dos O uno Se abre Dos Dos Podemos decir los dos Que creéis que van a pasar Es que El Atleti seguro Y Voy a decir que el Barça Pero Pero es que Puede ser que pase uno Solo Pero voy a decir dos David Dos Yo creo que el Barça Y el Atleti El Barça y el Atleti Y tú Mónica ¿Qué crees? Yo creo que el Atleti Tiene El que más poseas tiene Y el Barça No lo veo tan claro Como vosotros Yo lo he dicho antes Un 50-50 Yo al PSG Le tengo muchísimo respeto Le viene a Sebastián Me parece un equipazo Y dudo mucho Que Mbappé Repita dos partidos Como el de París O sea que Solo el Atleti pasa Para ti Puede ser Y al Madrid No le dais O sea que prácticamente Ninguna opción A ver Yo con el Madrid Decir ninguna opción No es que Yo ninguna Porque le he visto Le he visto remontadas Tremendas Pero Si fuera el Bernabéu Por supuesto Pero en el Etihad Quién no le iba a decir A estas alturas Quién no le iba a decir A estas alturas Que están los tres Y que el que menos opciones Se va a tener Es el Madrid Si no lo dicen antes El juego El Pasa del Madrid Que hay los otros dos Auto juega contra el campeón Es el que juega Contra el mejor equipo Y el Barça juega Con el Paris Saint-Germain Pero bueno Oye chicos Ha sido un placer Teneros aquí toda la mañana Igualmente Un placer Como siempre Gracias Dani Senabre Aplausos para la idea Gracias a David Sánchez Gracias a Mónica Que la escuchamos luego En la retransmisión del partido Y muchísimas gracias A todos Por estar ahí Gracias a David Sánchez